Bienvenidos al canal contaminación ambiental. La contaminación lumínica se define como la emisión de corriente luminosa cuyas fuentes son artificiales y afecta a la noche en su intensidad, dirección y horarios completamente redundantes. Además, este estilo de contaminación se caracteriza por tener un mal diseño que proyecta la luz hacia interiores y exteriores. Inconvenientes de la contaminación lumínica. Origina perjudiciales y numerosas consecuencias con el derrame de energía que hay. Estas consecuencias dañinas afectan a todo ecosistema nocturno, como puede ser efectos perjudiciales para los seres humanos, efectos perjudiciales para los animales. Cada vez se hace más difícil el tráfico aéreo y marítimo. Nos dificultan la astronomía, entre otras consecuencias que posiblemente todavía se desconocen. Efectos que produce este tipo de contaminación. Según estudios realizados en Estados Unidos, nos han informado que las personas que duermen frente a un ordenador encendido o a un televisor, el hecho del cambio de ciclo de luz-oscuridad provoca muchos desajustes que acabarían en depresiones. Y también hay estudios que han demostrado que en exceso la contaminación lumínica causa obesidad y cáncer de mama. Consejos para acabar con este tipo de contaminación. No permitir que la luz sea emitida por encima de la horizontal y guiarla solo allí, ya que es donde es necesaria. Utiliza lámparas de espectro. Este tipo de lámparas son poco contaminantes. Solo se ha de iluminar aquella zona que sea necesaria. Se tiene que regularizar el apagado de iluminaciones publicitarias, monumentales y ornamentales. Para ampliar más detalles visita contaminacionambiental.info y suscríbete al canal Contaminación Ambiental.